Yo que se tío, lo vi como te estoy viendo a ti, era un objeto enorme, como una luz brillante parada en el cielo sin moverse Estamos solos, todo el tiempo El sospechoso no ha sido identificado oficialmente, pero la policía ha confirmado que los dos asesinatos de esta mañana han sido obra de la misma persona Se trataría de un varón blanco con el pelo corto, lleva un tatuaje de una cruz en la mano derecha y fue... ¡Déjame salir! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.